muy buenos días amigas y suscriptoras del canal y realmente traigo una noticia bastante hipócrita pero tengo que traerla porque en el día de ayer salame acoso públicamente a una de sus ex colaboradoras anabel pantoja ayuda en pereira también su actual pareja esto afectó muchísimo anabel y también con el mamarracho de rafa mora que lo mandaron ahí como un perrito de batalla para que haga el trabajo sucio que algunos colaboradores de un poco más de renombre no se atreven a hacer lo cierto es que cuando anabel y julem bajaban del avión en el aeropuerto se encontraron con este papanatas disfrazado de grimista el cual se metió automáticamente lo vio con temas muy delicados para la pareja ver sabemos que el padre de anabel está mal sabemos que ayuden tiene tiene problemas familiares y también se está debatiendo el tema de volver a ser un atleta olímpico lo cual supondría un distanciamiento de anabel no separarse pero si enfocarse más en su trabajo y cuestiones muy serias realmente acá no lo estoy minimizando de la vida de los dos no también y además a todo esto hay que sumarle que hace muy poco tiempo estuvieron tres meses en una isla cagados de hambre pasándola mal y entonces merecían irse de vacaciones pero el tema acá está que primero anabel se puso a llorar se puso muy mal por el acoso que recibió por parte no sólo de rafa mora sino de salome de tele 5 de la fábrica de la tele de jorgeja de todos los personas muchos que ya conocemos no dice que es muy grave que ella entiende un poco el juego pero que no se lo merece etcétera etcétera entonces y también no sólo que anabel lo ve como un acoso sino también la audiencia porque hubo mucha gente hay mucha gente en twitter todos los días y que son más incluso que la marea destinida que la marea rosa que ponen todos los días yo veo salarme e incluso esa gente que pone en twitter yo veo salarme se enojó con esto que le hicieron anabel y lo reconocen como un acto de acoso que está bien está perfecto me encanta que tengan ojos y un poco de sentido común y puedan ver el acoso cuando ocurre efectivamente pero parece que esta gente no ve el acoso cuando se lo hacen todos los días a hola moreno a rocío flores antonio david con cosas muy delicadas porque si bien es cierto que antonio y si se lo puede criticar un poco más ya todos los días para saco ya cosas como maltratador como como golpeador de mujeres como que está demandado que va a ir a juicio ya son cosas completamente que no tienen no tiene sentido ninguno decirlos y que los puede meter en un problema muy serio como los carteles de maría patinio que próximamente vamos a ir a juicio por eso ya confirmado por el editor de antonio david juan lópez de zarate no está de más decirlo entonces a mí lo que se me hace un poco hipócrita y ahora vamos a ver la reacción de anabel es que justamente si se lo hacen a anabel o algún personaje de sálvame que estuvo en el universo de sálvame o es acoso que triste que mal pero se lo hacen a alguien de la familia flores moreno o a tamara falco no hay que ser no hay que solamente quedarse en el universo flores moreno a tamara falco a josé ortega cano igual por ejemplo marta a marta riesco ya se lo hicieron y agustina tiene se lo están por hacer próximamente incluso con la complicidad y me doble decirlo de nuestra ex amiga del canal a la luke entonces me parece que si vamos a hablar realmente de acoso hay que hablarlo para todos los francos y no solamente si se lo hacen a nabel o se lo hacen a terelu campos o se lo hacen al rocio carrasco no si es acoso es acoso para todos y si no es acoso para todos no es acoso para nadie y sálvame siendo la cloaca que es es un buen programa hay que ponerse de acuerdo si vamos a ver la reacción de la vela yo no quiero que os pongáis así a preguntarme ni a preocuparos pero os lo voy a explicar aunque es muy difícil porque lo que acabo de vivir hace nada en el aeropuerto al llegar me parece de verdad que creo que además fuera de todo innecesario porque yo sé que viene de y he venido de este programa y sé lo que es trabajar ahí y por supuesto que la puesta en escena es maravillosa incluso puede llegar a ser divertida pero no sé durante 20 minutos que te esté persiguiendo una persona a la cual no te hablas pero bueno es un compañero buenas tardes buenas tardes y joder que si tu padre que si cuando vas a trabajar que si cuando vas a pagar que si tal cuando son cosas que que verdaderamente son rumores y delante de todo el mundo ahí sin sin nada venga dispara y joder que soy persona y yo creo que también también hay que tener un poco de memoria y y yo entiendo que están buscando la respuesta pero joder son preguntas bastante fuertes y yo entiendo que la puedan preguntar pero también tienen tengo derecho a no responderla y también tengo derecho a que me dejéis y no me preguntéis más me han preguntado como 20 veces lo mismo que si voy a cotizar que cuando pienso cotizar que si cuando pienso trabajar pero quién se piensa que no estoy trabajando me he ido 15 días de vacaciones he estado tres meses en una isla sin comer y yo organizo y distribuyo mi vida vale y ya está yo no me meto en la familia de nadie ni me meto en la vida de nadie ni la vida personal de nadie ni en la vida personal de rafa mora nunca porque es la mía no lo entiendo de verdad o al menos que me pregunten normal pero no juzgándome como si yo hubiera matado a alguien bueno fuertes fuertes palabras de anabel pantoja que yo logro empatizar con ella no estoy minimizando esto que lo hicieron y lo que vienen haciendo hace muchísimo tiempo con esta pareja hay que decirlo pero sinceramente es el modo soperante de sálvame yo sé que anabel no puede ir a cuello por ellos porque trabajó y podría trabajar en el futuro con con ellos con sálvame pero hay que decir las cosas por su nombre y ese es un programa que acosa que no tiene a ver si le hacen esto a una ex colaboradora que hace unos meses nada más estaba con ellos imagínate lo que le pueden hacer a personajes que jamás se prestarían a ir a su circo como olga moreno o antonio ait flores no entonces creo que con eso sobre la mesa nos queda más que claro las intenciones que tiene esta gente y lo hipócritas y mentirosos que son sin mucho más que añadir te leo en la caja de comentarios y nos vemos en la siguiente información hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.